Yo creo que quiero saber a qué se debió tu salida y si el bullying que te hacían ahí era parte del show o no. Yo creé un personaje. Mira, te voy a explicar qué pasa con eso. Yo creé un personaje. De que trabajaste con Freddy, eso no lo podemos dejar pasar. Tu experiencia, ¿cómo llegaste a trabajar con ese? Bueno, ese es el sueño de cualquier profesional en su momento, trabajar con el artista más importante del país. ¿Qué pasó con el dúo de humor que tú hacías, los Rodríguez, con Fernando Rodríguez? Usted le estaba yendo bien y funcionaba un dúo que ustedes hacían de comedia, que Freddy precisamente se volvía loco. Sí, Cucho Juan y Juan Cucho. Cucho Juan y Juan Cucho. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó? Philip, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Bien, feliz, contento, un honor como siempre poder compartir con gente joven, con gente con tanto talento como lo eres tú. Gracias. Y pues me siento honrado de que me hayas invitado. Gracias, gracias. Philip, yo te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Ay, no me ha calzado. Alcánzame. Ya estamos ahí. ¿Cuántos años de carrera ya tú llevas en el arte? Bueno, si podemos contar, yo empecé como a los siete años a hacer teatro. ¿Siete años de teatro? Cuando tenía siete años. Wow. Es decir, yo tengo cincuenta. Ok. Mal contado. Mal contado. Entonces, debo tener muchos años. Lo que pasa es que también he sido no solamente actor. Yo fui parte del elenco de un programa que se llamaba Gigante Familiar. Los que no están en la segunda etapa de vacunación, pues no van a entender eso. Exactamente. Pero lo que sí, lo que sí saben son gente de que pasa desde hace muchos años. Yo estuve en Gigante Familiar que era un programa de Héctor Montaz en el Canal 7 cuando tenía como 10 o 12 años. De 10 a 12 años. Yo te iba a decir eso. O sea, te iba a decir, tú dices que empezaste desde los siete años, pero uno cuenta cuando uno inicia de manera profesional. Pero ya desde los 10 ya estaba profesional. Porque yo he oído, no vi el programa, pero he oído de ese programa que era un programa popular aquí en el país. Sí, claro, un programa infantil. Y ahí yo hacía parte de, era parte del elenco. Y la realidad es que, pues, una experiencia maravillosa, fue una experiencia maravillosa. Nos pagaban con paleta panca y galletas, pues. Pero éramos niños. Y a mí me salía muy bien. Yo era feliz. Y chicle, duble buble. Duble buble. Wow, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso. Tú, güey. Tú no eres tan joven. Sí, soy joven, pero uno tiene cultura general. Ahí. Esa es la excusa. Date una vaina ahí. Porque te están oyendo a decir, eh, te privando en vaina. Así es la juventud. Mira, tú has dicho, has dicho en entrevista que tú es esencialmente, visceralmente, tú eres un actor de teatro. Y lo otro ha llegado por un tema de supervivencia, digamos. En cierta forma, yo he sido actor. No he dejado nunca de ser actor de teatro. Yo amo hacer teatro. Creo que es esencialmente lo que yo respiro, lo que soy, lo que como esencia me permite vivir. Ojalá yo pudiera nada más vivir de eso, pero la realidad es que en este país y en el mundo, el teatro es un arte relegado a un círculo muy, muy reducido. ¿Y a qué se debe eso? Siempre he oído eso. Bueno, se debe a que las salas de teatro no pueden ocupar una sala vacía, valga la redundancia. Sucede que, por más que tú quieras, siempre el público que disfruta de ver una obra teatral es menor. Y eso, pues, garantiza que tú puedas tener 5, 6, 10, 15 funciones a lo sumo. No solamente aquí, sino a nivel internacional. Hay teatros como los de Broadway, que tienen temporadas de 2 años, 3 años. Sí, sí, claro. Creo que aquí no es igual, en Latinoamérica no es igual, y sucede. Lamentablemente es así. Tú puedes dar clases, pero a quien le pagan para dar clases de actuación teatral, puede tener un precio, su trabajo, de 15, 20 mil, 25 mil pesos, que aquí en el país no se puede vivir con eso. A mí la casualidad, perdón, la casualidad me tocó, me tocó, pues, empezar a hacer humor. Me ha ido muy bien, creo que he cumplido con el cometido. Haberme encontrado con Freddy me dio una visual muy amplia del arte de hacer reír, que es muy especial, que es muy diferente, que no es lo que la gente regularmente ve en otros espacios. Claro. Es una cosa pensada, es una cosa elaborada, es más teatral, te da la oportunidad de creación del proceso creativo. Yo, obviamente, no inicié con Freddy, yo inicié grandes series dominicanas, ahí hacía personajes serios. Con Alfonso, con Alfonso Rodríguez. Sí, con Alfonso, con Alfonso hacía personajes dramáticos, en muchos casos era delincuente, a veces era el bueno, a veces era el primo, y esas cosas, pues, yo duré un tiempo con Alfonso, en grandes series dominicanas, aunque había hecho ya otros programas, como Sábado de Corporán, donde hacíamos el suceso de la semana, y, pues, cuando entré per se a la comedia, realmente, como comediante, ya como uno del elenco, fue en el show del mediodía por los años 1997, con Tony Zan como director del cuadro. Ok, perfecto. Esa fue una etapa que, bueno, el show del mediodía vivió varias etapas. Sí, esa era la etapa donde estaba como conductor Soy la Luna. Jochi Santos. Sí, no, no estaba todavía. Creo que sí. No, no estaba. Estaba, como parte del elenco, estaba Margaro, que era la estrella del programa. Sí, 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 recuerdo. Estaba Luis Marchena, que es un gordo que la gente no recuerda mucho. Un gordo fabuloso, un ser humano especial fuera de liga. Estaba Ramoñoz, que murió también. También Soy, lo que estuvo después de un tiempo, sí, en Perdón en la Hora. Estaba también Antinea Suárez. Estaba Luis Crucel. Era un elenco un tanto, bueno, y el director era Tony Zan. Ya había un cubano. Si me acordaba el nombre de él ahora, ay Dios, no le da. Mira, finalizando lo del teatro, te iba a decir, te iba a decir que, para finalizar esa parte, yo he ido poco al teatro, pero me agrada el hecho de ponerse la ropa para ir al teatro, que el ambiente allá, que lo cómodo, que la gente debería experimentar esa experiencia, porque es muy chulo. A mí personalmente me gusta. Y si me permite contradecirte, quiero también decir algo. Sí, te voy a contradecir. ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros tenemos al director de la sala principal del Teatro Nacional, la sala más importante, y junto con ella está la sala Ravelo. Y tenemos ahí a Carlos Espinal, que es el nuevo director de ese auditorio. Y hoy, precisamente, leí algo que yo esperaba de Carlos. Esperaba que él, como parte de los actores que han sido emblemáticos dentro de las salas y de las tablas de este prestigioso lugar, que es el Teatro Nacional de la República Dominicana, pues dijera algo como lo que dijo hoy. Y él dice que ya las salas no pueden ser solamente espectáculos en los que la gente pertenece a ese círculo, son parte de ese círculo. Va a haber una apertura, vamos a tener allí al torito, vamos a tener obras teatrales, vamos a tener también obras cómicas y todo lo demás. Qué bueno que eso suceda. Porque yo he tenido una mala experiencia con el teatro. Yo, que creo en la libertad que debe tener el espectador. Me he visto también precisado de volverme porque tenía tenis, o porque tenía unos pantalones chinos. Y ya eso tiene que cambiar la cultura, el mundo ha cambiado. Nosotros necesitamos que el público que vaya con trenza, que vaya cómodo, que vaya con una bermuda, que vaya con tenis, que vaya con chancoleta, pero que vaya a disfrutar del espectáculo. Tú mencionaste a Broadway, a Broadway tú puedes ir como tú quieras. Como quieras. Y mira, nadie puede cuestionar la calidad de las cosas que se presentan ahí. Claro que no. ¿Verdad que sí? Por años, años y años. Debe ser así. Eso es lo que yo quiero y lo que yo creo que debió haber hecho Carlos. Carlos Espinal, que es una estrella, que es un actor, que es un director, que es una persona de formación teatral, nos sorprendió hoy con esas declaraciones. Creo que son muy atinadas. Creo que es lo correcto. Creo que es lo que debe pasar en el teatro. Debe haber una transformación. A mí me sacaron una vez con todos mis estudiantes. Yo fui director, bueno, yo fui profesor. ¿Fuiste profesor de actuación? De la Escuela de Arte Dramático en Villas Artes. Ok. Yo tenía unos alumnos y conseguimos entrar a un espectáculo y nos sacaron a todos porque veníamos con ropa de trabajo, porque no había tiempo para irse a cambiar. Claro. Entonces estábamos ensayando una obra teatral para presentarla en otro teatro como casa de teatro. Y de repente yo le dije a la directora que nos permitiera tener ahí el elenco de mi obra y el elenco de los estudiantes de la escuela. No, no lo permitieron porque no estábamos adecuadamente vestidos. Pero al final era más importante la impronta, lo que podían ver, lo que podían percibir estos actores en formación de una obra con un carácter profesional en una sala tan principal como lo es el Teatro Nacional. Y como he sido víctima de eso, como he visto también que han sacado gente porque no tienen la ropa adecuada de un teatro. Sí, sí, sí. Yo he visto también. No, no era permisible. A mí no me parece justo. Y gracias a Dios ya esas cosas van a cambiar. Sí. Porque este es el gobierno del campo. Ah, mira. Ya te vi. Se te vio el refajo, Fil. No, no. No, no, no. No, no. Yo no soy político ni me interesa nada de esas cosas. No, nada de eso. Lo que pasa es que pienso es que cada vez que cambia algo, cada vez que algo es para bien y mejora las cosas como se habían estado haciendo antes, pues es bueno. Sea de este gobierno, sea del que venga, del que fue, del que estuvo, del que no va a estar, del que nunca va a llegar. Si tiene alguna buena idea y la puede aportar, esto es República Dominicana y todos necesitamos que funcione. Bien, mira, mencionaste hace un rato. Estoy hablando mucho. No, está bien. Aquí es bueno escuchar al invitado. Mira, hablaste ahorita, mencionaste el tema de que trabajaste con Freddy. Eso no lo podemos dejar pasar. Tu experiencia. ¿Cómo llegaste a trabajar con ese? Bueno, ese es el sueño de cualquier profesional en su momento, trabajar con el artista más importante del país, Freddy Verasgoico y el más completo. Fíjate qué pasa, que yo, Freddy había ido a ver obras de teatro en las que yo estaba. Incluso bajó a una a saludarme porque él creía que yo era español. Porque yo había hecho un personaje de un español dentro de la obra. Me dijo, ¿en qué parte de España tú eres? Y yo le dije, no, yo soy de Roma Mey. Y él me dijo, ¿en serio? Sí, sí, yo soy de Roma Mey. Y cómo tú lograste, digo, no, me lo montó Pepito Guerra. ¿Tú has ido a España? Yo nunca, nunca, en mi vida. Pero quedó bastante bien, el personaje quedó, fluyó muy bien. Había ido también a ver una obra de teatro que habíamos hecho con Víctor Reyes en este proceso de vida que se llamaba Ladrón de Placeres, en la que yo empecé como utilero y como el actor principal, quedando en el río, nunca cogió los ensayos, yo terminé haciendo el personaje principal en el Mauna Loa. Y él fue a ver la obra y me dijo, oye, genial, me encantó lo que estabas haciendo. No, así nunca se recordó de que yo era esa persona. Nunca recordó ese episodio. Esos episodios que fueron varios más, yo creo que otros tantas veces nos vimos en procesos teatrales y eso, y en obras de teatro y todo lo demás. Pero me invitó Víctor Reyes a ser un personaje cuando Freddy cambió de Olor Visión al 33. Estamos hablando del año 1998. Y viene ese rival. Cuando uno habla de fechas, de una vez sale ese rival. Sí, de una vez. En 1970... No, en 1998, Freddy o Víctor Reyes me invitó a que fuera a ser un personaje. Ok. Con Freddy ahí. Todos juntos, ¿verdad? En el programa Todos Juntos. No, yo, él me dijo que era para el gordo de la semana. Ah, sí, él hacía también. Y la gente recordará que el gordo de la semana tenía un personaje en la despensa, en el colmadón, allí, que era como una especie de parqueador, que era una especie de guachimán o seguridad. Ok. Ese personaje lo hacía Margaro. En las negociaciones que se hizo con Roberto Salcedo a la salida de Freddy del Canal 9, de Olor Visión, y quedó, perdónenla ahora, Margaro había negociado para quedarse con la producción nueva. Ok, entiendo. Entonces, él me pidió que hiciera un guachimán campesino. Ok. Era el campesino, el guachimán campesino, que hacía Margaro en el programa de Freddy en el bordo de la semana. Sí. Obviamente, cuando me llevaron, como yo soy un actor, y yo vi a Freddy de ahí, me sorprendió muchísimo. Wow, Freddy. La presencia de Freddy era como... Impresionante. La presencia de Freddy era impactante. Bueno, claro que sí. Yo lo llegué a ver más de veces. Sí, wow. Como pasa ahora, cuando tú veas a Raymond y a Miguel, tú dices, wow. Claro que sí. Wow. Cuando tú veas a Fausto Mata, un tipo con películas y esas cosas. Cuando tú veas a Manolo Zuna, mucha gente. Aquí la gente, y en ese entonces más, se impresionaba mucho con figuras de esa talla. Y a mí me pasó igual. Yo me sorprendí, yo decía, wow, Freddy veras hoy. Y él me pidió que hiciera además de lo que hacía Margaro. Yo le dije, vea, Freddy, en cualquier momento que usted me diga, yo estoy preparado con mi alma ahí. Con mi alma ahí. Ahí siento, yo para arriba, vea que acá. Yo le cuido este negocio, ¿cómo te crees? Castillando de una vez, castillando de una vez. Castillé. Claro. Castillé bien. Bien. Y él me dijo, también. Y entonces me dijo, oye, pero muy bien. Entonces, ¿de qué parte de él se va a acceder? Digo, yo soy el mismo español que ustedes, Dios los otros días. Y entonces él me dijo, ¿cómo vas a hacer? Digo, sí, 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 sí. Yo, ah, pues mira, tú eres el mismo. Digo, sí. Y había hecho una serie con Mickey Breton. Que yo hacía de un sacerdote enfermo. Que era un enfermo. Un tipo. Y él me dijo, ah, pero yo te vi también haciendo de un sacerdote que quería hacer el amor a todas las personas. O sea, él vio tu capacidad de desdoblamiento. Pero entonces le propuse hacer un personaje diferente. Ok. Era Guachibala. Oh, muy famoso. Me encanta ese personaje. Pero, dime lindo, ¿qué pasa? Ajá. Todo te explico. Pero eso fue algo que tú. Yo esta cosa. Sí, yo le dije, mira, mira, Freddy, cuando yo haga este guachibala, que yo salga. Yo imagino a Freddy. ¡Guay, qué cosa! ¡Guay! Y sacó la lengua. Ya tengo mi trabajo seguro. Ok, entonces una cosa. Estoy amarrado. ¿Tú creaste ese personaje o fue algo que tú realmente viste por ahí y dijiste, guau, mira? El personaje sucedió... Mira, es que yo tengo muchas historias y son historias muy chéveres. Nosotros habíamos hecho con Itcha. Con Itcha, que era una niña. Isabel Aracena. ¿Era? La esposa de Irving Alberti. Pero era una niña en ese entonces, habíamos hecho una obra que se llamaba El Regreso al Mundo de Oz. Ok. Un actor joven, que tenía 16 años, y yo que tenía como 18, 19 años. Habíamos hecho en ese entonces una obra de teatro que se llamaba El Regreso al Mundo de Oz. Y nos pagaron a los dos 20 mil pesos de la época. Uno cuarto. Era todo el dinero del mundo. Uno cuarto. Todo el dinero del mundo. ¿Tú no te imaginas cuánto era? Entonces Iván me dijo, Iván Camilo, que es mi amigo y mi hermano de toda la vida, me dijo, como yo tengo, yo soy menor de edad. Tú, yo te voy a poner una cédula para que tú cambies el cheque. Y yo decirle a mi mamá que yo me dieron menos ayer para que haces un par de pesos para él. Sí, claro. Porque tenía que entregar dinero. Claro. Y entonces, como yo era mayor de edad, fuimos a cambiarlo al banco y había un guachimán que parece que el día anterior había tenido una fiesta especial. Tenía escarcha en el pelo, tenía una uña larga, pintada de rojo, y se le olvidó que te hace todo eso, porque parece que amaneció la fiesta y fue a hacer su servicio en el banco donde nosotros fuimos a cambiar el cheque. Yo tenía su uñita así y la escopeta agarrada así. Y entonces yo empecé, ay Iván, mira el guachimán es como raro. Es raro, un guachimán así es raro ver eso. Y él estaba ahí con su escopeta y entonces yo le decía, vamos a gocearle para ver lo que hace. Y yo empecé, guachí, guachí, guachí. Y el guachimán. Después me dice, vea acá, vea tranquilo. O sea que yo anoche tuve una fiesta. Y entonces yo dije, ah, es que tú. Y me dijo, sí, sí, tranquilo. Y entonces a mí se me quedó eso toda la vida. Yo decía, guau, un guachimán extraño. Porque él ahí aparentaba hombre. Pero la realidad era hombre. Sí, sí. Y yo dije, bueno, pues eso lo podemos trabajar para que humorísticamente funcione. Y funcionó a tal grado que todavía guachibala, hoy día, es uno de mis personajes buquensis. Yo todavía sigo siendo guachibala. El guachibala ya tiene más de 20 años. Tiene muchos años, imagínate. En el 98, 2008, es hache. Muchos años. Tiene un par de años, sí. Otro de los personajes tuyos emblemáticos es José el Borracho. Se llama José, ¿verdad? José el Borracho. Que gusta muchísimo. Sí, José es de esos personajes que surgen de la nada. Tienen todo su proceso. No es un personaje creado per se. Todo sucedió en base a una razón muy risible, si se quiere. De repente, Alduay, que era quien hacía un borracho en el programa con Freddy y Milagros. Sí. Buenísimo, Alduay. Los dueños de las noches. Alduay hacía un borrachito ahí. Y pues hacía Sobeida también, que es uno de sus personajes. Sí, sí. Y Víctor Reyes había escrito una parodia para Freddy, que iba a cantar sobre la canción de Juan Luis Guerra. Viene, tiene, tiene, tiene un corazón de lado de amargura. Ay, 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 este pobre corazón. Entonces decía, viene el borrachón a pedirme un pocorrón. Ay, José, ya no cuñas tanto. Alduay no le iba a dar tiempo a hacer el cambio. Es decir, de Sobeida para el borracho, porque era en vivo, no le iba a dar tiempo a quitarse todo el maquillaje y hacer el borrachito que él hacía, ponerse el vestuario, cambiar el maquillaje y todo eso. Exacto. Entonces Víctor Reyes me dijo, ¿tú haces un borracho? Y yo le dije, bueno, no, sí, lo puedo hacer. Es solamente para que entre y le dé pie a la parodia que yo escribí para Freddy. Entonces yo, bueno, pues dije, bueno, sí, porque ya yo había terminado de hacer lo que yo hacía. Y le dije, sí, yo puedo hacer el personaje de borracho, no hay problema. Bueno, déjame hacerlo. Y fui, busqué utilería, busqué un saquito corto, busqué una camisa de cuadro, vaina. Y en el proceso me puse maquillaje en los ojos. Esas ojeras. Las ojeras, la vaina. Dije, una balba de tres días del tipo que está en la calle. Yo leí la parodia y en base a eso tenía una funda llena de, como de chicharrón, de cosas. Era con un vasito y todo lo demás. Tenía su botella de gromo en la mano. Al final, Freddy no terminó de cantar la canción. La parodia. Él no pudo porque él se sentó en el suelo a reírse de la payasada. A morirse de la risa. No, yo ponía la botella en el suelo y no podía ni alcanzar. Y caminaba para adelante y para atrás y el personaje rumpió. Rumpió. Pero una cosa increíble. Y le dice, Freddy, Freddy Veráscólico. Freddy, Freddy, Freddy. Freddy, Freddy Veráscólicos. Freddy, ¿qué fue eso? Enrique, papá. Mira, viene a pedirte un poquito de rombo. Y él se impresionó. Empezó a cantar, pero no pudo terminar. saliendo de la canción para decir que fue porque me diga está bien porque el jefe me dijo ven acá tú estás borracho yo le dije no 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 tú estás borracho ni un solo trago nada ni agua me dijo ajá y cómo se llama ese personaje bueno en la parodia decía jose como era apellido no tiene apellido jose y él me dijo como se llama que tú tienes la escuelota nosotros otra se llama la escuelota, yo tenía un personaje que se llamaba Bimbo y la Bimbau que era un loco que le habían dado unos golpes y quedó loco y era así entonces él me dijo ¿cómo se llama ese personaje? yo le dije José, ¿y el que tú tienes en la escuelota? Bimbo bórrame a Bimbo inscríbeme al borracho en la escuela y ahí se quedó en la escuelota y de ahí empezamos a crearle cosas tanto Wilson Díaz como Víctor Reyes Orguín que también estaba para la época todos empezaron a trabajar con el personaje y me decían, loco, tienes un personaje pasa acá, dale vamos a darle, hicimos comerciales de televisión hicimos historias, le contamos le caímos atrás a cosas fuimos a la universidad, lo inscribimos en la UAS lo inscribimos en el sitio en un gimnasio y el personaje fluyó de una manera increíble es un personaje que salió de la nada salió de un de un momento de aprieto exacto que no se podía cambiar un actor de un personaje para otro y ha funcionado y se mantiene siendo uno de los personajes también boca insignia de este colaborador bien mira, Phillip ¿qué pasó con el dúo? parece Ariel paciencia ¿te parece Ariel? más blanco pero te parece Ariel Ariel Santana saludo para Ariel mi papá lo entrevisté ayer lo entrevisté ayer no es el tipo lo quiero sí ¿qué pasó con el dúo de humor que tú hacías los Rodríguez con Fernando Rodríguez? usted le estaba yendo bien y funcionaba un dúo que ustedes hacían de comedia que Freddy precisamente se volvía loco sí Cucho Juan y Juan Cucho Cucho Juan y Juan Cucho ¿qué pasó con ustedes? ¿qué pasó? pues después de la muerte de Freddy nosotros nos quedamos sin empleo ok entonces llegó una oportunidad que fue en Ahora Es con Luis Manuel Aguiló con Nasla Bogar Bonnie Estrella un programa que todos entendíamos que iba a ser una cosa y Bolí Bolívar Valera también que estaba ahí sí y entonces a nosotros nos llamaron para estar dentro de ese programa y ahí seguimos pero las cosas cuando ese programa cerró ¿verdad? cuando el programa ya no seguía entonces nos quedamos nuevamente sin empleo ok y a mí me contrataron para el programa de Pamela solo yo empecé con Pamela después seguí con Pamela en el otro proyecto que era Pamela sigue la noche sigue la noche con Pamela y Pamela no, y Pamela solo Pamela y sigue la noche ok y después de ahí entonces yo entré a otro proyecto que fue en Boca de Pianos un show sí y estuve con mi hermano Fausto a raíz de que le dieron dos horas de su programa los sábados eran las horas que correspondían al programa de Raymond y Miguel que se fueron al canal en nueve ok y entonces yo entré y estuve un tiempo ahí entonces como que se separaron las aguas o sea cada quien tuvo que hacer algo diferente yo estuve en otros programas él siguió con su vida normal y con un proyecto que tuvo en su ciudad donde él vive en La Vega y pero somos grandes hermanos somos grandes amigos hemos tenido encuentros a veces la gente por nostalgia nos ha contratado para fiestas privadas y lo hemos hecho con muchísimo cariño Fernando es un gran ser humano es un tipo al que yo quiero mucho respeto mucho creo que merece mucho más oportunidades pero la vida nos nos permitió estar durante un tiempo y gracias a Dios pues cada quien ha seguido con su vida y seguimos siendo grandes que bien Philip el humor de hoy tu opinión el humor de las redes básicamente estás al tanto de lo que está pasando en las redes hay unos comediantes que hacen cosas geniales yo tengo que programar en las redes yo también tengo que programar en las redes yo tengo al tío Philip en YouTube vamos a hablar de esto yo lo sé pero tú no no vamos a comparar a JD con su flow por ejemplo a unos muchachos que andan por ahí contigo porque tú imagínate no yo pienso que cada tiempo trae sus sus cosas cuando nosotros nos vestíamos como Arami Camilo con lentes y un bastón y una cosa un smoking de delincuente y un los viejos de uno los viejos de uno decían este imitando a esos carajos a esos tipos a esos tigres sucede debe ser son cambios cuando nosotros nos vestíamos como Monchi con el pantalón ancho y una camisa murciélago y una cosa en el cuello así amarrado los viejos decían pero este tipo es pájaro y sucede hay un cambio generacional hay una impronta de los muchachos yo quizás si le fuera a quitar algo sería lo improvisado oh ya los los pocos detalles es decir que con una toalla tú te la amarras ella tú eres una mujer y entonces hay peluca tú la puedes comprar igual te va a parecer una mujer te da tiempo hacerlo pero sí sí es válido los muchachos funcionan a los muchachos le está yendo muy bien ellos entendieron el negocio han creado una estructura de trabajo que les permite sobrevivir que les permite hacer figuras y qué bueno que eso suceda verdad porque de eso se trata de que de que la gente cuando nosotros como actores veíamos a Boruga haciendo una mujer con el bigotazo con el bigote y los labios pintados nada más pero él podría como verdad si él va a ser ese personaje ese día se quita el bigote no pero 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 sucede y es parte de una nueva estructura yo la veo muy bien ojalá y que ellos puedan corregir en un momentito en cualquier momento la vulgaridad a veces son muy explícitos si es para las redes pero 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 aún así aún así hay que cuidar un poquito si hay que bajarle un poquito porque tú sabes que las redes sociales tiene mucho permite mucho a los niños también ver el acceso y esas cosas porque tú lo grabas con la intención de que lo vean los grandes pero los niños también tienen acceso y hay que bajarle un poquito el doble sentido es un arma muy potente es con la que nosotros trabajamos en los shows es con lo que nosotros decimos y hacemos lo que nosotros hacemos cuando hacemos stand-up que es también una parte que yo he tenido que experimentar y lo he hecho hace muchos años de eso te iba a hablar que ¿por qué no te vemos haciendo shows de stand-up? tú que eres una persona de teatro pero no te vemos como enfocado también en eso que este es el tiempo del stand-up comedy déjame explicarte lo que pasa es que yo cuando yo era telonero yo duré mucho tiempo siendo telonero de los espectáculos que traía César Suárez al país Cesarito y su papá también en algunas ocasiones eso es por una por una ley que existe en la que debe haber un artista nacional cuando se presenta un artista internacional a veces la violan a veces la violan a veces pagan los que no tienen mucha fama para allá toca a ellos o sea en vez de pagarle el empresario si es válido porque tú tienes ese público ahí que fue a ver a Cristian Castro o que fue a ver a qué sé yo a Luis Miguel que no tiene ese público ahí y tú puedes pagar para que te vean a mí me pagaban me pagaban está bien claro para que hiciera stand-up y era una cosa de 15 a 10 minutos mira y me ponían un poquito y yo ahí me lo hacía o sea yo desde hace mucho tiempo hago stand-up el problema es que para mí es también válido hacer yo hago cuando hago shows personales en los míos en los míos yo incluyo stand-up y personajes y también cuando es una empresa y necesitan que haga la rifa que haga la animación que presente la orquesta todo eso es un paquete y yo lo vengo y lo hago yo hago stand-up primero después hago un personaje después hago otro después vengo y le hago la rifa le hago la animación le presento las orquetas cuando hemos tenido actividades con empresas que tienen fiestas particulares que tienen fiestas de Navidad que tienen la fiesta de empleados lo que sea lo hacemos también yo hago stand-up lo que pasa es que no hago solamente stand-up yo hago stand-up y personajes es que tú imagínate es muy difícil para ti limitarte a hacer stand-up comedy nada más cuando tú vienes de ser maestro de actuación y todo muy técnico es difícil despegarte y proceso de creación también no pero lo hago también yo he hecho lo que no puedo yo hice hace poco se llamaba 50 y 20 ok porque se llamaba 50 y 20 50 y 20 porque yo acababa recién de cumplir 50 años y tenía realmente 25 años pero como no no pegaba puse 50 y 20 como espectáculo está la bucate ahí para que rimara para que rimara eran los 50 años de vida y los 20 de casado con mi esposa yo tengo 22 años de casado hace dos años yo hice este show y en ese show yo hacía menos personaje más estándar entraba los personajes solamente por minutos un segundo dos minutos entonces yo volvía con estándar hice un monólogo que se llama que yo escribí que se llama después de los 40 ¿verdad? y ese monólogo tenía como una duración de 45 20 35 40 minutos dependiendo de como yo me sintiera y entonces entraba José por unos 5 o 10 minutos entré a Guachibala por unos 5 o 10 minutos también y al final volvía con un monólogo que era un monólogo de los 20 años de casado wow interesante mira Filip tu salida del mañanero yo no por lo menos yo no he visto yo sabía ay no me vas a preguntar por eso no yo sabía que eso venía estaba preparado para responderte es que oye el mañanero es una plataforma muy importante inevitable a la que debemos a la que debemos agradecer porque yo empecé con 10 mil seguidores en Instagram en mañanero yo tengo casi 60 mil seguidores que son los del tío a mí me convirtieron en el tío en el mañanero en el mañanero yo tuve la oportunidad de crecer a nivel de redes sociales que es una parte que yo no manejaba mucho y gracias a Dios hoy día pues tenemos una legión de seguidores que ha estado conmigo no solamente en Instagram donde crecimos mucho también en la plataforma de YouTube con el canal del tío Phillip donde tenemos personajes vamos a hablar de eso claro pero una cosa yo creo que quiero saber a qué se debió tu salida y si el bullying que te hacían ahí era parte del show o no yo creo un personaje mira te voy a explicar qué pasa con eso yo creo un personaje el personaje estaba dispuesto a aguantar lo que fuera ok yo estoy de acuerdo con que el personaje de Phillip que no es Phillip exacto el que la gente conoce que ha sido profesor de generaciones de actores que es una persona con un alto nivel de conocimiento de muchas áreas no es el Phillip del mañanero ok este personaje estaba allí para ser eso que hacía que era parecer idiota que era parecer el más desinformado parecer el que podía intervenir con una condición de lo que yo había hecho con Freddy Verascoi ok que en la escuelota tú sabes que se basa en improvisaciones en base a lo que va diciendo el otro si Ariel decía por ejemplo el pan caliente yo decía caliente pero caliente caliente tengo yo tú me entiendes entonces ese tipo de trabajo es lo que yo fui a hacer al mañanero mañanero funcionó durante casi dos años que agradezco todo lo que estuve allí pero al parecer no no se entendió quizás dentro del equipo quizás no fue lo no no hubo la parte donde entendemos que eso se creó y a veces cuando yo hacía cualquier tipo de rutina por ejemplo para decirte algo yo a veces decía que yo era capaz de esperar que una señora se le quedara una tarjeta atrancada en el cajero y que yo esperaba que ella se fuera y sacaba el dinero de esa señora cosa que yo no aprendí que no es verdad y que no voy a ser entonces la gente debía entender que eso era parte de lo que yo estaba haciendo la gente entendía que yo era un ladrón que yo era un delincuente que yo era un loco que yo era un estúpido y que yo tenía en que yo era un hombre infiel al grado sumo pero el que tiene 22 años casado no puede ser tan infiel no llega ahí no llega hasta ahí entonces toda esa estructura fue siendo caldo de cultivo incluso a veces los mismos compañeros me decían loco tú mencionaste una tipa que se llama Trujela y que tú la tenías y que tú la atentaste una vez de la pared cuando estábamos en Bellas Artes pero yo no me acuerdo de ella pues no te puedo acordar porque me lo acabo de inventar como tú comprenderás tú eres es vaina mía lo que era mía exacto obviamente todo ese proceso se llevó a cabo funcionó muy bien creamos el tío Phillip que aunque alguna gente entendía que era como hacerle un daño a lo que habíamos hecho pues resultó resultó porque ellos entendían que la gente cuando comentaba oye que bueno el loco que chévere el tipo es muy chulo el ladrón el Philly es un tigre el tigre no tiene respeto no respeta a nadie hace que si o que cosa Philly es un loco viejo entonces los muchachos decían eso tiene que ser familia tuya porque te quieren demasiado lo que pasa es que yo soy una gente que me doy a querer yo no creo yo no creo en la en tener enemigos yo nunca he tenido de hecho si alguien está enemigo mío que este es un buen momento ahora que está en tu canal para que para que me diga cuándo yo podría pedirle perdón porque para mí lo importante es que esto es un proceso de vida y que vamos a pasar por ella claro como tú quieres que te recuerde la gente como tú quieres que la gente diga de ti que la gente quiere que tú quieres que la gente diga cuando ya tú no estés ni siquiera es lo que tú van a decir ahora porque ahora tú puedes juzgar a todo el mundo porque a Jesucristo lo juzgaron claro en un momento y la gente después entendió y dijo wow es que Jesucristo era otra cosa entonces yo no quiero pretender ni pretendo ser Jesucristo pero yo no quiero tener enemigos yo no pretendo que eso cambie mi vida que eso que yo aprendí con Freddy que lo que yo he vivido con el proceso de vida que he tenido con los problemas las situaciones de salud que he enfrentado ver fallecer a gente que he amado a gente que he que he venerado y que he dicho bueno se fue pero yo lo recuerdo con el corazón lo recuerdo con el alma lo recuerdo con el espíritu con lo que fue con lo que me enseñó con lo que me dejó como legado que es lo que tú pretendes ser en la vida este proceso de mañanero me enseñó muchas cosas me enseñó a valorar cosas muy importantes por ejemplo cuáles son esas cosas por ejemplo la familia el hogar el soporte los amigos los verdaderos amigos los que dicen ser tus amigos y no lo son sí que es importante eso también claro porque después tú lo aprendes porque yo para mí yo soy un tipo ingenuo o sea yo tengo cincuenta y pico de años y yo soy un tipo ingenuo o sea tú ahorita me dices a mí oye yo quiero que mañana emprendamos una cosa yo te digo yo te voy a meter más no te preocupes y tú puedes contar porque yo voy a estar ahí y he estado siempre y he estado con lo que me han dicho a mí lo que me han hecho daño con lo que no he tenido quizás la oportunidad de hacer las cosas como ellos pretenden que sea y yo he estado con ellos yo he estado y cuando he tenido la oportunidad de decir mira hay que poner a tal gente a este muchacho me dicen pero ese porque te hizo tal cosa digo ah pero a mí se me olvidó no me complique mi vida eso me da paso yo no voy a lo rencor no existe no 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 es que eso no existe es que no existe porque porque la vida es un momento y el que no la disfruta el que no la aprende el que no la vive el que no yo disfruto mucho ser profesor yo he sido profesor de generaciones de actores y cada vez que yo tengo la oportunidad de enseñar una lección de vida que no sea en una aula en un aula ¿verdad? ahora yo le enseño una lección de vida a mucha gente y les tengo una clasecita pendiente que se las voy a dar muy próximamente porque próximamente tendré que reunirme nuevamente con Nagüero nuevamente me tendré que juntar con Ariel nuevamente me tendré que juntar con Bolívar nuevamente me tendré que juntar con mi pequeña Saltamonte que es Ivón Veras no Ivón Ivón Peralta Dios mío siempre me confundo Ivón Peralta hay una diferencia de edad pequeña y de tamaño y de tamaño y de tamaño pero al final me tendré que juntar con Bolívar y me tendré que juntar con todos porque para mí esto es proceso de aprendizaje el que no lo entiende pues lamentablemente tiene que volver a la clase pero ok tú dijiste tú dijiste ahorita que estar ahí te enseñó a valorar la familia pero por qué o sea porque tú lo dices exactamente porque hubo algún problema no porque yo me tenía que levantar a las cinco y media de la mañana y yo tenía que peinar una peluca a las cinco y cincuenta tú vives en la zona oriental o vives desde no yo vivo en Managuayabo entonces yo llegaba allá a las seis y diez seis cinco seis y veinte a peinar una peluca a las seis de la mañana a las siete de la mañana a las seis y cincuenta estar listo con un personaje con todo eso tiene un valor eso tiene una impronta esto que hemos descubierto y lo hice yo de hacer personajes en radio no es una invención de nadie o sea eso no había pasado no 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 si lo había pasado es una vaina extraña no claro yo lo logré y yo lograba que a las seis y media yo estuviera contento disfrazando venando una peluca y disfrazándome y estaba contento y lo ponía en las redes y decía ahorita vamos a hacer a qué te digo a uno de los de allá que surgieron allá yo hice allá yo creé como quince o diez personas wow pero una máquina de crear personas no 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 porque yo lo mío es para adelante o sea a veces morían de una vez a veces duraban un día porque yo hacía personajes que podían durar mucho yo hice allá por ejemplo que te digo vaya como se llamaba ese que era Egal Egal que era un tipo que lo dele la vaina Egal Egal bien heavy todo el tiempo y luchando por este país que no tienen suyugado y este personaje que se llama Egal 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 no es Edgar Egal Egal se llamaba Egal Egal se creó allá yo a veces estaba peinando la peluca que tenía una trencita que tenía una cosa y yo me decía y yo decía wow hoy me la voy a comer con Egal pum 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 ¿me entiendes? y ese proceso se logró en esas emisoras se logró con el equipo de Mañanero se logró con Manolo se logró con Ariel con el Agüero con Ivón con Goli con José que a veces intervenía o sea con un elenco o sea tú tenías una cosa maravillosa y tú decidiste por la forma por tu manejo permitiste que Ariel se te fuera permitiste que yo me fuera también y le va a tomar un poquito de tiempo al Mañanero pues retomar y lograr que la gente vuelva a engrampar todas esas cosas tan chulas que es el Mañanero entonces Ariel tenía razón cuando dijo que fue por Manolo porque él lo mencionó no, no, no yo digo porque se fueron al final yo no tengo que juzgar cuál es la razón por la que se fue alguien por la que yo me fui o por la que se fue otro sino que si fuera mi punto si yo tuviera el poder si yo hubiese tenido el programa y fuera mi programa yo no hubiese permitido que Ariel se fuera por nada me explico lograr lo que tenía o lo que tiene Mañanero que ojalá y vuelva a retomar todo verdad porque ese es un espacio abierto para todos para otros comediantes para otras figuras otras figuras ahí dan oportunidades o sea lograr eso que tiene Mañanero y con esa personalidad de Ariel si era por problema de que él tenía que atender a los niños antes de irse yo le hubiese contratado a una persona la pago yo por lo menos a dos horas para que él estuviera libre de eso ¿entienden? era para atender a los muchachos si era porque él no se sentía cómodo con un zapato yo le compro unos zapatos número 10 un ortopédico un ortopédico ¿entiendes? lo que sea que él tuviera como necesidad para salir de Mañanero si yo fuera el dueño no lo hubiese permitido buscarle la vuelta no le hubiese buscado la vuelta como quiera porque Ariel logró o sea Ariel logró cosas que solamente se lograban antes del humor de antes o sea un Milton Peláez con el cerebro de este tamaño creando cosas Ariel es un cerebro al servicio del humor entonces tú tienes ese tipo tú no puedes permitir que se te vaya bajo ninguna circunstancia o sea mejor tú prefieres decirle ¿qué es lo que te molesta? ¿te molesta que tú estás en la esquina? vamos a ponerte en el centro yo no sé lo que le molestaba yo al final eso yo no puedo juzgar ni tengo que juzgarlo pero lo que sea por lo que Ariel se haya ido no debió haberse permitido el programa el programa no se acaba con una persona porque ese programa es mucha gente ese programa es Nagüero con sus rutinas impresionantes es Manolo con su rapidez mental como él maneja los temas como él puede cambiar la situación como él puede manejar intenciones como él puede desdoblarse de un Manolo charlatán a un tipo serio y esas cosas que hace Manolo que son impresionantes Bolívar por su lado con su vaina política y su manejo de informaciones Ivonne con su forma de manejo de las cosas del arte del espectáculo del show business Ariel con eso yo con lo que podía hacer con los personajes ese equipo no debió haberse bueno tienen que probar tienen que probar y probar y probando como dice un anuncio de un comercial de comida probando que se sabe ojalá y que le vaya muy bien a Isaura que tuve la oportunidad de trabajar con ella en el destapón durante un tiempo que es magnífica con la Arimar y yo que empezamos un proyecto que se llama que yo tengo hambre que tú tienes no, no pero que no es bella cuidado que te sale el guachibala no, esa muchacha es muy joven esa muchacha es muy joven que hambre que tú tienes tú eres muy joven esa muchacha esa muchacha ya tiene su yo soy casado cuidado soy casado buenísimo buenísimo no, no, yo dije muy bonita muy bonita muy bonita bueno, pues entonces el Arimar que tuve la oportunidad también de crear lo que se llamaba el Mañanero 2.0 que era un proyecto de Bolívar también y ahí estuvimos juntos compartiendo durante un tiempo que era una hora después del Mañanero que se grababa para YouTube y la gente puede buscarlo con Arimar Arimar es una estrella también ojalá y que funcionen las dos ojalá y que si no funcionan vengan otros otras oportunidades para otros artistas porque esto es un asunto de oportunidades hay que ganarlas yo fui el Mañanero por 15 días antes de la gira a mí me dijeron tú vas con nosotros con una gira internacional como humorista como tú tienes personaje y eso y vas a ser el conductor y vas a ser como el que vamos a ver las cosas y van a presentar los muchachos ve por 15 días yo me sentaba ahí detrás en un banquito y a veces decían dame un segundito para decirle pum y me metía un clavito y la gente como que le fue gustando el loco que está ahí atrás gustó pero siéntelo adelante esos 15 días esos 15 días se convirtieron en dos años en dos años siempre me decían siéntelo adelante el loco déjelo que hable y yo decía un segundito a decir todas las cosas tú sabes que lo que tú estás diciendo no tiene sentido pum y entonces como que fue un grampando un grampando y funcionó por dos años la gente tiene que estar feliz de lo que pasó ahí como te dije antes yo no hubiese permitido un equipo tan sólido se disuelve se disolviera o por lo menos perdiera dos de sus estructuras dos patas que me voy a incluir dentro de esas patas pero pasó con punto final pasó con el gordo de la semana pasó con el programa y va a pasar es normal los programas son un tiempo hay una gente otro tiempo hay otro no funciona así funciona de otra forma y eso es estructura ojalá que pueda funcionar y ojalá que podamos abrir otro programa esperamos que pronto haya más programas en la radio esperamos que el show de Philips también arranque próximamente hablando de ese nombre ojalá que pase el show de Philips vamos a hablar de lo más importante ya finalizando y es tu plataforma de YouTube que estás formando del tío Philips pero totalmente diferente a lo que está haciendo todo el mundo porque tú estás creando personajes o sea ahora antes de la entrevista tú me estabas diciendo que tú estabas grabando estabas grabando para el canal todavía mira tengo el pelo para el lado izquierdo porque estaba haciendo alpenco los ah mira sí tengo el pelo pintado de blanco todavía porque nos agarró la noche aquí creando contenido los seguidores tuyos ahora mismo al señor que se llama Gonzalo Castillo ok y entonces este personaje se llama alpenco que es en base a ese personaje y también para que entiendas porque todavía tengo todo aquí esta banda le pertenece a Binader también estuvimos haciendo Binader y estamos creando contenido la idea es que la gente pueda ver una cosa diferente tus oscriptores deben saber entonces que cada contenido que tú subes algo muy trabajado muy elaborado nosotros hemos intentado que lo que salga en el canal tenga calidad eh lamentablemente a veces no pasa porque por algunas razones estamos experimentando yo no soy muy diestro en esto de las redes sociales de las redes de youtube del canal y entonces estamos aprendiendo eso tenemos ya casi tres meses con el canal hoy y es una sorpresa es una infrosa privilegiada para ti claro de primicia hoy nos llegó el fin o sea que ya no va a cobrar oh pero excelente que bueno hoy nos llegó el fin y ojalá y que la gente pueda seguir suscribiéndose se llama así mismo el tío philip es un canal de humor es un canal que ustedes no van a ver gente peleando si van a ver muchos personajes vamos a ver y ahí está o sea tiene muchos personajes tiene ya más de 50 videos la gente que no lo ha visto puede disfrutar también de todos los procesos detrás de cámara porque nosotros estamos grabando hemos grabado ya algunos personajes en proceso de vestuario de transformación de lo que yo hago que es de caracterización y de cómo surgieron ahí vamos a encontrar la historia de muchos de los personajes no de todos porque hay personajes muy nuevos como el doctor Reguero Heredia que está en el canal también el Reguero Heredia surgió en el mañanero yo lo estoy usando aquí pero Reguero Heredia es parte de los nuevos personajes que no tienen una historia muy grande pero lo de Guachibara lo de José lo de Marita lo de ¿qué más? muchos personajes yo tengo más de 30 personajes en la actualidad mira pero también yo vi que tú estás haciendo entrevistas también ahí en tu mezclarlo con personal pero no es una entrevista porque esto es diferente ¿cómo va bien? se llama entre tragos y hay que estar borracho para hacerla y tiene que ser amigo mío para yo hacerse obligado porque tiene que ser gente que yo conozca yo no puedo entrevistar a una gente que no conozca hoy precisamente también porque hoy por eso yo cuando mi esposa que me convocó para hacer esta entrevista me dijo el jueves a las 8 yo le dije recuérdate que yo grabo miércoles y jueves yo grabo todo el contenido porque yo estoy subiendo tres posts a la semana tres contenidos entonces yo tengo una sección que se llama entre tragos recientemente también grabamos hoy en la tarde antes de que siguiéramos con los personajes grabamos una entrevista muy especial muy particular muy entretenida muy divertida con un artista de los años de cuando yo era un niño él también era un niño que se llama Monchi Capricho le acaba de salir de aquí de mi casa que es mi centro de trabajo yo estoy trabajando desde aquí porque no tengo un estudio y lo estamos haciendo todo en en la cocina también estoy cocinando pero en mi canal ustedes van a ver entrevistas de entre tragos entre tragos que es un entre tragos con amigos y se supone que debemos estar borrachos todos de hecho ya yo me di un par de tragos porque estaba entrevistando a Monchi nos dimos un par de traguitos y nos pusimos a hablar ahí y es como abierto vamos a tener el peñazuazo vamos a tener el peñazuazo próximamente ya está grabado pero mira lo de peñazuazo tú vas a tener que cocinarte un chilindrón no él cocinó la gente tiene que ver eso el tipo cocinó un moro de carne de cerdo eso es una cosa impresionante en una finca allá lo fuimos a grabar y tengo también próximamente al Jeffrey vamos a tener artistas también yo regularmente estaba entrevistando tengo ahí estando peros tengo a los muchachos yo estuve a Orlando Holguín y a Pucheo ahora tenemos a Porleone y a C. Cordero o sea que vamos a tener todo eso que yo a mí me gusta hacer que es como conversar con la gente abiertamente francamente y bebiendo porque a mí me dice bebiendo me va mejor y el cocinero estoy cocinando también yo he hecho unos purés ahí y he hecho una ullama increíble porque esto surgió lo de la cocinadera yo siempre he cocinado ¿sabes yo? sino para mis hijos para mi familia bien pero ahora recientemente me llamaron me dijeron mira vas para Masterchef ah claro mira te iba a hablar de eso también que tú estás ahí y ese programa ha gustado muchísimo que es una franquicia el primer plato de eliminatoria yo soy el ganador empezamos este domingo este domingo continúa y todos los domingos a las 8 de la noche son dos horas de 8 a 11 de 8 a 10 en el sistema Gran 11 y yo he ganado varios concursos ahí soy un chef internacional y como la especialidad tuya de comida criolla o internacional criolla no porque lo mío es hacer roya bichol y carne como lo de aquí pero dale su toque artístico y sancocho y vaina eso mangú vaina risotto 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 no era la que estaba en mañanero risotto no pero si estamos ahí cocinando yo estoy haciendo aquí en casa también en la cocina aquí en la cocina hago platos hago cosas impresionantes te gusta hizo un flan loco oye tiene que ver ese flan ven a mis redes sociales en instagram tengo ahí colgado no se llama el tío film el tío film en instagram ahí tengo un video que es parte de lo que yo hice con el flan y ahí está jose que es uno de los personajes que intervino en la cocina vea que yo estoy haciendo que cuando vienen los invitados tengo personajes que también interactúan conmigo si eso bien con gerald estaba jose con gerald hogando y terminé mandándole un chancletazo de trapo que me dijo de todo ese asqueroso de jose como yo al final tengo que vivir con ellos son muchos obligados son parte de ti y se me ponen detrás y me hablan y me dicen cosas y yo digo ya lo me estoy volviendo loco ahora estoy volviendo amarillita de este lado porque es así yo soy un loco viejo que sabe mucho de actuar bien artista 24 7 y he aprendido a amar lo que hago vivo de eso tengo muchos años viviendo de eso y y soy feliz y si tú logras encontrar un trabajo que tú eres feliz haciéndolo coño dale para allá o sea tú nunca tú nunca has hecho otra cosa tú no has vendido producto tú no has vendido carro tú arte todo el tiempo no no yo he hecho yo he hecho de todo ah ok yo he trabajado en todos lados pero básicamente he hecho teatro mucho teatro pero hice de los trabajos así fuera de lo normal yo trabajaba en una tienda en la muerte con París que era almacenes mella se llamaba yo era yo era vendedor de los pasillos y jalaba gente tú usabas a la gente en la duarte te jalaban por un brazo venga señor compre aquí cogí parles de sombrillas que me daban mira malditos tigres del diablo y me daban sombrillas y esas cosas pero he hecho muchas cosas muchas cosas obrero también en Puerto Rico hoy tiré mezclas en Puerto Rico mezcla mezcla rubio dale mezcla rubio wow y otras cosas también bueno al final todo eso enriquece el humor porque te permite pues tener mucha mucha vida rubio rubio yo tenía uno que era un muchacho que había ido en Yola para Puerto Rico cuando yo trabajaba en Puerto Rico yo no me fui en Yola yo me fui con papeles legales y yo tirando mezcla me decía rubio rubio tira mezcla tira mezcla tira mezcla y yo le decía ya va ya va ya va y yo tirando mezcla sin problema Felipe bueno todos hemos pasado más hambre que el diablo yo soy de Loma Mella acuérdate de eso bien en Loma Mella no se estudia teatro no Loma Mella se estudia en cómo vivir exactamente Fili muchísimas gracias por este tiempo que me brindaste muy humilde no me sorprendió porque así te notas en tu trabajo y así mismo eres así como muy normal como que no te la vives no tengo poses nunca me enseñaron eso mi papá y mi mamá me enseñaron que los seres humanos son seres humanos y ya y con eso no debes dar a todos nos basta a mí me basta con que tú hayas querido que yo estuviera este momento contigo te lo agradezco infinitamente y espero que tu canal y todo lo que haces tenga éxito y que Dios bendiga a tu familia a tu hogar y todo lo demás igual para ti igual para ti disfrutándonos el proceso que eso es lo importante gracias hermano de eso se trata gracias hermano una sola hija nada más por ahora una sí una que Dios te la bendiga también chiquita siete años está muy bien ya los míos son grandes son tigres tú tienes nietos no tienes nietos no gracias todavía no todavía no pero tengo no todavía no pero me gustaría pero que lo paga que los hijos míos son de 21 yo tengo dos de 21 ah cuántos hijos tú tienes ya finalizando cuántos hijos tú tienes tres 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 hasta donde yo sé con tu con mi esposa tengo dos tengo dos y uno antes del matrimonio durante el matrimonio es otra conversación entonces después gracias por eso gracias por tu tiempo un honor un honor hermano bendición